Muy buenos días a todas y a todos, son las 11 de la mañana y 5 minutos en Chile, a 17 horas y 5 minutos en España. Soy Alejandro Lara, profesor del Departamento de Arquitectura y director del MAGAR, Magister de Gestión y Arquitectura Resiliente para la Reducción del Riesgo de Desastre, y hoy día estamos reunidos aquí para desarrollar la clase magistral con la cual se da inicio a nuestro programa de Magister a la nueva generación 2021 y así comenzamos nuestras actividades. Esta clase ha sido una actividad coordinada también con el Magister de Arquitectura Geográfico, con su curso de evaluación de riesgo que también nos acompaña. Está la generación 2021 del Magister Magar que acaba de comenzar la clase en agosto. A todas y todos les envío un saludo gigante y también estamos probando el sistema de clases híbridas desde nuestra Facultad de Arquitectura, Organismo y Geografía con el curso de la generación 2020, que está la Resiliencia Comunitaria y lo podemos ver también aquí en pantalla, donde está todo el curso siguiendo esta transmisión. Para dar inicio, inaugurar el año académico y esta clase magistral, le pido a nuestro decano, el doctor Leonel Pérez, que nos dé unas palabras de bienvenida. Sí, gracias Alejandro. Gracias equipo Magar. Saludarlos en primer lugar a quienes nos escuchan en diferentes partes y en diferentes lugares, tanto de la Facultad, de sus casas y, por cierto, desde España. Nos acompaña y le extiendo un especial agradecimiento, saludarlos nuevamente al doctor Jorge Orcina Cantos, catedrático de la Universidad de Alacanto, a quien agradecemos muy sinceramente por acompañarnos en este hito inaugural, que como bien decía el director del programa, inaugura varios momentos, inaugura el año académico para la generación, inaugura también estos formatos de encuentro que hoy día nos ha llevado la pandemia. Lo miramos también como una oportunidad de extender estos saludos, de extender también nuevos conocimientos en distintos territorios. Creo que este es un hito que debiera ponernos orgullosos por poder soltar las dificultades, poder desde el sur de Chile llegar a distintos territorios y enlazarnos con gente como tú, Jorge, que sabemos que has tenido algunas colaboraciones con Alejandro, también con la revista, con Edilia, nuestra vicedicana, y en ese sentido es un gusto tenerte acá. Esperamos que los estudiantes, los y las estudiantes puedan disfrutar y interactuar con nuestro invitado y sin más doy por inaugurada esta sesión múltiple del magíster en arquitectura y gestión resiliente para el riesgo de desastre. Muy buenos días y buenas tardes allá en España. Gracias, Leónel, por tus palabras, por tu apoyo. Es una actividad muy deseada por nosotros, es la que estamos viviendo en este momento, y esperamos que sea muy fructífera para todos y todos nosotros. La gestión del riesgo de desastre a través de nuestro magíster Magar en Chile es el primero que se crea directamente para abordarlo. Hemos sido pioneros como facultad, como universidad, a nivel país, a desarrollar este tema, y lo centramos principalmente en el entorno construido y en cómo nos vamos adaptando para poder convivir con estos escenarios de riesgo. Si bien es cierto, esto es el desarrollo de un trabajo que muchos otros docentes e investigadores han realizado durante años. Una de las personas que ha trabajado en estos temas a nivel de facultad y también a nivel nacional es la doctora Edilia Hally Castillo, a la cual le pido también el favor de poder comunicarnos un poco e introduciendo la temática antes de iniciar nuestra clase magistral. Edilia, bienvenida. Bien, muchas gracias. Reitero el agradecimiento, bueno, al director del magíster, a nuestro invitado, ¿cierto? Es un honor para nosotros escucharle, dirigido específicamente a nosotros como estudiantes, ¿cierto? Del posgrado, del Magar, pero también contarles que están aquí mis estudiantes del Magíster en Geografía, que justamente iniciamos hoy día el curso de evaluación de riesgo. Así que ha sido una excelente oportunidad y agradezco de nuevo a Alejandro por esta invitación y va a coincidir exactamente con el inicio de esta clase los aportes que puedes hacer el doctor Olcina, ¿cierto? En este contexto epistemológico y aplicado, ¿cierto? De los riesgos. En ese sentido, yo quiero señalar que en Chile el análisis de los riesgos de desastres, desde mi perspectiva, es una tarea pendiente, ¿cierto? Incluso yo lo denominaría una deuda histórica. Los estudios de riesgo se incorporan recién a los instrumentos de planificación, específicamente a los planos reguladores, ¿cierto? de comunales urbanos en los años 70, 80. Y estos estudios se denominan estudios fundados de riesgo. Y hasta el año 2010 eran solamente un estudio específico más que se utilizaba, ¿cierto? Para cumplir con las exigencias que tenía un instrumento de planificación. Sin embargo, no tenían ninguna expresión en los resultados de las propuestas de zonificación de nuestras ciudades. De esa manera, ¿cierto? Solamente fueron siendo acumulados en estanterías, ¿cierto? Tanto de los municipios como de los ministerios. El 2010, después del gran desastre, ¿cierto? Ocurrido a partir del terremoto y tsunami, se comienza, se modifica esta ordenanza y se exige que los estudios, ¿cierto? Los resultados de esta información sean incorporados en la planificación. Es decir, los polígonos de la amenaza, ¿cierto? Queden explícitos en el mapa. Eso generó muchos problemas a la hora de aprobar políticamente estos instrumentos, que son aprobados políticamente y no técnicamente. Entonces, hoy día, son pocas las ciudades que tienen instrumentos de planificación que incluyan los riesgos. Y por otro lado, no existen, no existen muy recientemente financiamientos dirigidos a estudios de riesgos que incluyan, ¿cierto? la vulnerabilidad, la exposición. A partir del 2015, ¿cierto? La subdere comienza a financiar los municipios que postulen proyectos de este tipo. Eso se agrava también con que la producción académica en torno a los riesgos no ha sido lo suficientemente fuerte como para generar aportes concretos a los territorios en los que ocurren ciertos fenómenos que pueden generar desastres. Por lo tanto, creo que hoy día es absolutamente necesario fortalecer esos puentes entre la academia y las instituciones y las comunidades para hacer un real aporte a un territorio, ¿cierto? Sostenible desde la perspectiva del riesgo de desastre. Así que con esas palabras yo, bueno, invito a Jorge a que nos cuente, ¿cierto? cómo ve él desde Europa, ¿cierto? El tema del riesgo de desastre, solo a nivel global, sino que también a nivel local. Elilia, muchísimas gracias por tus palabras y vamos ahora directo a lo que es nuestra clase magistral del día de hoy, denominada la prospectiva de un mundo en riesgo. La clase magistral estará guiada por el profesor catedrático Jorge Olcina Cantos de la Universidad de Alicante. Jorge es catedrático de análisis geográfico regional de la universidad, donde imparte clases de ordenación del territorio, climatología y riesgos naturales. Su trabajo de investigación aborda diversas temáticas geográficas, teorías y métodos de la geografía, climatología, riesgos naturales, recursos y gestión del agua, ordenación del territorio, geografía regional. Actualmente participa en proyectos del Plan Nacional. Es autor y coautor de numerosas publicaciones, artículos, capítulos de libros y monografías. Fue ponente en el año internacional del Plan de la Tierra 2008, declarado por la UNESCO. También evaluador del quinto informe de la IPCC en el año 2013, coautor de informe diagnóstico sobre Paribel, Plan de Acción Territorial sobre la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana. Es profesor invitado de universidades de España, Europa e Iberoamérica. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Documentos de Análisis Geográfica, Pirineo, entre otros. Es investigador principal del Grupo de Investigación Competitivo de la Universidad de Alicante en Clima y Ordenación del Territorio, en el año 2002. Y forma parte del equipo de investigación de los grupos de investigación competitivos de la Universidad de Alicante en Historia y Clima y Agua y Territorio. Tuve el placer de compartir trabajo con Jorge durante mi estudio de doctorado. Así que te doy la más grata bienvenida y gracias por dirigir esta clase vegetal. Mi tercero micrófono y pantalla, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Buenas tardes desde aquí de España, buenos días ahí en Chile. Y bueno, es realmente una alegría poder compartir estos minutos que tenemos para hablar del riesgo, que como sabéis es lo que nos gusta trabajar y llevamos años investigando y colaborando también con administraciones en estas cuestiones. Quiero agradecer las palabras del decano, del señor decano, del profesor Leonel Pérez. Gracias por estar ahí, por la invitación y las palabras también de Dilia Castillo. Gracias por tus palabras. Y bueno, nos has introducido muy bien en una cuestión en la que yo también voy a incidir, ¿no? Y bueno, algunas de las ideas que has comentado para el caso de Chile, pues también han estado aquí en España y en el contexto europeo, dentro de la Unión Europea, porque realmente no tenemos ni mucho menos solucionado el tema del riesgo, ¿no? De hecho, bueno, en estas últimas horas, si habéis seguido la información o seguís noticiarios de aquí de España, hemos tenido una situación de inundaciones en diferentes partes del territorio español, de lo que llamamos una gota fría, ¿no? Una situación de lluvias torrenciales. Afortunadamente no se han producido víctimas mortales, pero sí graves daños en áreas de la costa mediterránea, incluso del centro peninsular, de la ciudad de Toledo, ¿no? Y de las poblaciones adyacentes. Pero parece que hay problemas con la conexión. Inténtalo de nuevo dentro de un rato. Bueno, ¿se me está oyendo bien o...? Sí, vale, vale. Es que me está dando algún mensaje y por eso estoy aquí preocupado. Bueno, como os decía, venimos de unas horas bastante difíciles aquí en España y bueno, yo creo que mejor marco que este para poder hablar del riesgo y bueno, reitero la gratitud a Alejandro por la invitación que me llegó hace unas semanas y me puse muy contento recordando aquellos años en los que participábamos en trabajos de investigación y también la colaboración de Daniela por toda la coordinación de este acto, ¿no? Con vuestro permiso yo voy a compartir, he preparado unas imágenes, yo creo que es mejor verlo todo con imágenes en esta cuestión del riesgo, del análisis, la gestión del riesgo y como digo, con vuestro permiso voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo bien el... ¿se ve bien el PowerPoint? Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de la perspectiva de un mundo en riesgo, ¿no? Si hablamos de un mundo en riesgo, somos sociedades, como sabéis, de riesgo. Yo diría que cada vez más o incrementándose esta condición de riesgo, cada vez por más zonas, más regiones de nuestro planeta y dentro de las regiones que ya tenían riesgo, incrementando ese grado de riesgo, tenemos un telón de fondo con el que vamos a tener que estar jugando a partir de ahora, que es, como sabéis, el proceso de calentamiento climático, que ya está manifestando algunas evidencias en regiones del mundo, ¿no? Y desde donde yo os hablo, que es la zona mediterránea de la península ibérica, ya llevamos algunos años, yo diría que una década, a partir del 2010, donde cada vez se manifiestan eventos extremos de carácter atmosférico que están provocando pérdidas económicas elevadas, mucho más, con mucha más frecuencia de lo que lo hacían antes e incluso todavía pérdida de vidas humanas. Mirad, me gusta empezar este tipo de charlas para ir, como digo yo, aterrizando en el tema. Primero, con algún verso, ¿no? En este caso del poeta del 98 español, de Antonio Machado, que nos viene a decir, bueno, pues la estrecha relación que el ser humano tiene con su planeta, ¿no? Y cuando abrimos la ventana, oímos el planeta de la relación, de cómo establezcamos esa relación con los elementos que constituyen el planeta. Si hablamos de riesgos naturales, hablaremos de los elementos del medio natural, del medio físico, vamos a tener un mayor o menor impacto del riesgo en nuestra vida cotidiana. El geógrafo francés Lavas, como sabéis, fue uno de los padres de lo que llamamos la geografía aplicada, ¿no? La aplicación de los conocimientos geográficos a la gestión práctica. Bueno, nos dejó esta reflexión, ¿no? En su famoso libro sobre la organización del espacio, que nos viene a poner un poco el dedo en la llaga, ¿no? De lo que el ser humano ha ido haciendo durante décadas, podríamos decir alguna centuria, pero muy aceleradamente desde la segunda mitad o a partir de la segunda mitad del siglo XX, explotando de una manera irracional, en muchos casos, los recursos naturales en un planeta con recursos finitos, ¿no? El último paso ha sido la contaminación constante con gases de efecto invernadero a la atmósfera, que ahora estamos viendo que están teniendo un efecto en las condiciones atmosféricas, modificando en definitiva las condiciones climáticas de nuestro planeta. Y el último, porque vamos a terminar hablando de la estrecha relación entre el riesgo y el territorio. Como sabéis, en Europa, en el año 99, se aprobó la llamada Estrategia Territorial Europea. Por primera vez en el ámbito europeo, por tanto estamos hablando de un proceso bastante contemporáneo, el territorio empieza a formar parte como una política importante dentro de la Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea que no termina de consolidarse, de tener unos objetivos claros, que parece más una agrupación de países con una finalidad estrictamente económica, pero que es verdad que se están dando tímidos pasos en materia de planificación sostenible de los territorios y en materia de reducción del riesgo como ahora vamos a ver. Mirar, hace unos días se hacía público el sexto informe del panel del cambio climático, el sexto informe del IPCC, desde el primero que se hizo público en 1990, ahí se dio la voz de alerta a nivel mundial. Estos informes, conforme han ido apareciendo, han ido perfeccionando tanto sus proyecciones como, bueno, ajustando más los datos que ya se van calibrando de cuáles están siendo ya los efectos, evidencias manifiestas de este proceso de calentamiento y ahí tenéis en las últimas proyecciones que nos está señalando, nos sitúa ante la tesitura a la humanidad de tener que decidir entre esos cinco escenarios que tenéis en la parte derecha de la pantalla. Podemos optar por hacer las cosas bien, ir reduciendo el nivel de emisiones, que eso reducirá el nivel de modificación del balance energético de nuestro planeta y por tanto se reducirá, se podría reducir progresivamente el proceso de calentamiento o si seguimos como estamos haciendo en la actualidad, que a pesar de que hemos firmado protocolos internacionales, acuerdos, cada vez hay más porción de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre y acabaremos con una subida de temperaturas que, Dios no lo quiera, podría llegar, como veis ahí, a los cinco o seis grados. Esto sí que sería un desastre a escala planetaria porque los efectos realmente no podemos calibrar con los medios actuales cuáles podrían ser. Me he permitido dedicar unos minutos a esto que hemos vivido, que estamos viviendo esta pandemia mundial y comparándola con un proceso de fondo de calentamiento. Como sabéis estamos ante procesos globales donde el ser humano es la causa, al menos en el caso de la pandemia es la causa de la difusión de la misma, donde el ser humano es la solución de nuestro comportamiento y del comportamiento de la ciencia, por así decirlo, trabajando, investigando como se ha hecho con el tema de la vacunación, etcétera, o de tratamientos que puedan venir, encontraremos la solución, queramos, por así decirlo, como deseo definitiva y donde, a pesar de ser procesos globales, la actuación, la actividad de lo local se ha manifestado muy importante. Hemos recuperado, por así decirlo, la vida en la vivienda, hemos recuperado la vida en la ciudad de otra manera y, bueno, pues todo esto nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de lo local en estos procesos globales. Por haceros el símil, estamos en este siglo XXI en un proceso de fondo que llamamos calentamiento climático actual, proceso de cambio climático, donde vamos viendo, vamos notando cómo las temperaturas de la superficie terrestre, de la atmósfera terrestre, van subiendo lenta pero progresivamente y este proceso, como le llamo yo, este telón de fondo que nos va a acompañar hasta al menos final de este siglo, viene salpicado por un acontecimiento como es la pandemia, un acontecimiento coyuntural sobre el que tenemos que actuar de forma inmediata porque estamos viendo que ya se ha cobrado muchas vidas humanas en todo el planeta y se sigue cobrando porque todavía tenemos la pandemia encima nuestra. Por tanto, me gustaría comentar, que hiciéramos esta reflexión, que a partir de ahora el siglo XXI, que va a ser el siglo, yo digo desde mi campo de trabajo, que como sabéis es la geografía, yo he calificado este siglo como el necesario siglo de la búsqueda, de la búsqueda y la aplicación práctica de la sostenibilidad y de la adaptación al cambio climático porque es el proceso que nos va a acompañar a lo largo de todo este siglo y este se va a ver salpicado por lo que yo pongo ahí pandemias que ya hemos tenido, recordemos que ya en el siglo XX hemos tenido hasta cinco o seis pandemias de diferente magnitud, esta última ha desbordado todas las previsiones posibles, pero nada quita que podamos seguir teniendo y como sabéis la relación entre desarrollo de algunas enfermedades que pueden convertirse en pandemias vinculada a vectores de transmisión como mosquitos del tipo Zika, por ejemplo, bueno pues están ahí y de momento con cierto control, pero no sabemos si la evolución de las temperaturas en algunas zonas va a hacer que pueda encontrar ámbitos o ambientes favorables para un desarrollo mucho más intenso. Por tanto, con este tablero tenemos que jugar en este siglo XXI, tenemos que ser conscientes de que la situación no va a ir a mejor desde el punto de vista climático, al menos en el corto y medio plazo y que además podemos vernos visitados por acontecimientos, en este caso de tipo sanitario, que pueden ser tan trágicos como el que estamos viviendo. Mirad, como sabéis Ulrich Beck en el año 85 saca esa apuesta, ese concepto de la sociedad del riesgo y desde entonces toda la reflexión epistemológica sobre el riesgo ha avanzado mucho, también las cuestiones metodológicas ahora veremos y nos encontramos en la actualidad con territorios y sociedades en nuestro planeta que ya de por sí eran sociedades donde con cierta frecuencia se manifestaban eventos extremos de tipo natural. Dejemos los tecnológicos a un lado, darían para otra charla. Vamos a centrarnos aquí básicamente en los de tipo natural. Ya éramos, porque somos sociedades en algunas regiones del mundo más que en otras, sociedades activas que transformamos territorio y generamos espacios de riesgo, territorios de riesgo o como os voy a decir al final, paisajes de riesgo, que es un poco la unidad de trabajo con la que estamos ahora reflexionando y trabajando para incorporarla en la planificación del territorio. Pero es que el escenario futuro, como veis ahí, no es nada lagüeño, en el sentido de que el proceso de calentamiento va a incentivar la parte de la peligrosidad. Así como hasta ahora, desde la segunda mitad del siglo XX hasta estas primeras décadas del XXI, sobre todo ha sido la acción humana transformadora, a veces muy intensiva, muy depredadora de territorio, ocupando, invadiendo sitios, espacios que no debería haber ocupado porque tenían un grado de peligrosidad alto, así como ha sido la parte humana la principal para generar esas sociedades, esos territorios, esas áreas de riesgo, a partir de ahora tenemos que contar con ese otro elemento que es el efecto que va a tener el proceso de calentamiento en la génesis de eventos extremos frecuentes. Estamos en unos meses en los que no paramos de ver acontecimientos extremos de nuestro clima, cuando no es en California, es en Centro Europa, cuando no es en el sudeste de Asia, cuando no es en la zona mediterránea, cuando no es también en el ámbito latinoamericano, en definitiva estamos en un constante movimiento, por así decirlo, de nuestro elemento físico, de nuestro medio físico, hablamos de la parte atmosférica que es la que se ve afectada por el proceso de calentamiento, pero a ello habría que unir también la parte geológica o geofísica, vulcanismo, sismicidad, sismicidad en los océanos, en forma de maremotos, tsunamis, bueno, pues que vosotros conocéis muy bien ahí en Chile. En mi opinión se han ido produciendo incorporaciones a todo este análisis, a este tratamiento del riesgo, de la sociedad del riesgo, interesantes, porque nos han permitido, por un lado, abrir las disciplinas que trabajan con el riesgo, mejorar las metodologías, mejorar, por supuesto, los aspectos conceptuales, y dar el siguiente salto que ha sido el de la aplicación, es decir, pasar de la teoría a la práctica en el estudio, en el análisis de riesgo. Ahí tenéis un poco como desde los años 80, desde la aparición de esa obra de Ulrich Beck, es verdad que el riesgo encuentra antecedentes, como sabéis, en la geografía, en los años 40 empiezan los primeros análisis de inundaciones en Estados Unidos, en los años 60 hay una conceptualización muy precisa, los tres geógrafos americanos y canadienses, Burton, Cage y Wise, sabéis que son un poco los padres epistemológicos o intelectuales de toda esta subdisciplina, podríamos hablar así, pero a partir de los años 80 es cuando ha empezado a cobrar un protagonismo creciente el trabajo con el riesgo. Todavía entonces no se hablaba del proceso de calentamiento, empezó algunos años después, se publica el primer informe, estamos ahora en el sexto y como veis se han ido incorporando nuevos conceptos que han ido ampliando toda esta parte epistemológica de la relación del ser humano con la superficie terrestre, con el medio natural en un sentido más estricto y relación que en ocasiones se convierte en una relación difícil, complicada, compleja, porque incorpora un grado de riesgo, somete a vulnerabilidad a poblaciones en función del funcionamiento a veces extremo del medio natural. Ahí tenéis los cambios principales que podríamos decir que ha tenido toda esta evolución del estudio del riesgo. Hemos pasado de analizar las catástrofes, analizar en sentido estricto el riesgo, de analizar los peligros, analizar la vulnerabilidad, la parte humana, digamos que es una pieza fundamental para entender el riesgo. No es solo que llueva fuerte o que se produzca una sequía, que entraríamos dentro de la parte física, físico-atmosférica, sino es el efecto sobre todo que eso tiene en territorios que están ocupados, que están habitados, donde hay actividades económicas, que sufren los efectos de ese peligro natural. Han aparecido, como sabéis, también nuevas expresiones, resistencia, resiliencia. Ahora, este concepto de la resiliencia está muy de moda y se trabaja mucho con él. Han aparecido, desde el punto de vista del análisis territorial, también nuevas expresiones, geografía de los riesgos, que ya la teníamos desde los años 60, sobre todo, territorios de riesgo, región de riesgo, paisajes de riesgo. Ahora comentaremos al final un poquito más sobre esto de los paisajes. El riesgo climático se concibe ya como una pieza integrada en el proceso de calentamiento desde el año 2007, desde el cuarto informe del IPCC. El quinto y el sexto no han hecho sino confirmar lo que adelantaba el cuarto informe del 2007. Y, por último, como os decía, hemos pasado de la teoría a la práctica. Yo creo que esto es uno de los grandes avances del análisis de riesgo. Hay otras temáticas dentro de las disciplinas ambientales, de las disciplinas de tipo social o humanística, que, digamos, se han quedado en esa esfera de la reflexión teórica, del avance metodológico, pero no anda el salto a la práctica. En este tema del riesgo estamos, por así decirlo, obligados desde el punto de vista ético, aquellos que queráis dedicaros dentro de cuando acabéis el magíster, el curso magíster, queráis dedicaros a esto de una forma ya profesional, estamos obligados éticamente a proponer soluciones para que aquellos territorios que tengan un grado elevado de riesgo puedan reducir ese nivel de vulnerabilidad o de exposición en sus poblaciones y en sus actividades. Bueno, pues, como digo, es el gran salto que hemos dado. Antes, la profesora Dilia comentaba que las normativas, la legislación, empieza a incorporar, aunque es un proceso bastante reciente, aquí en España también. Ella hablaba del 2010 en Chile, en España fueron dos años antes, en el 2008 es cuando se empiezan a exigir cartografías de riesgo en los procesos urbanísticos de asignación de uso del suelo. Por tanto, estamos en un proceso muy, muy reciente que todavía no está manifestando unos efectos llamativos importantes. Tenemos mucho mal hecho, mucho mal construido, mucho mal ocupado de décadas pasadas, que es el gran problema que tenemos ahora en los países. Ese riesgo latente que hemos ido generando en los años 60, 70, 80, 90 del siglo pasado y que se manifiesta ahora, que lo estamos evidenciando ahora. Y, por tanto, estamos ante un proceso contemporáneo. Pero, aún así, se ha dado el salto a la práctica. Es muy importante seguir reflexionando en la teoría, en la parte conceptual, metodológica, por supuesto, pero todo esto tiene una finalidad, ayudar a la sociedad. El trabajo en riesgos naturales, como digo yo, tiene un componente ético. Aquel que se dedica al análisis de riesgo, tiene que tener un objetivo fundamental. Evitar la pérdida de la vida humana. Ese es el gran objetivo a perseguir. La pérdida económica, en mayor o menor medida, siempre la vamos a tener. Cuanto menos pérdida económica tengamos, mucho mejor. Pero lo que sí que no podemos permitir es que siga muriendo gente por efecto de un evento natural, en este caso atmosférico, de causa atmosférica extremo. Y, bueno, vemos que eso sigue, lamentablemente, ocurriendo. Estamos, por tanto, ante un problema de ética. Fijaros, quería también traeros esta reflexión antes de ver ahora los ejemplos y demás, porque estamos obligados a que la estancia del ser humano, de las sociedades que vivimos en la Tierra, sea todo lo venturosa posible. Que tengamos un bienestar a la hora de ocupar un espacio geográfico. Que no estemos pendientes, como diríamos coloquialmente, de un hilo, porque puede desarrollarse una lluvia torrencial, un deslizamiento. Bueno, por tanto, estamos obligados a que nuestra estancia sobre la Tierra sea lo más beneficiosa, lo más feliz posible. Y aunque el riesgo es probabilidad, eso no quita de tener que hacer las cosas bien. Lo digo porque en algunas normativas que están orientadas a prevenir el riesgo, por ejemplo, las legislaciones de agua, seguramente habéis oído hablar de los periodos de retorno. Una zona de inundación se delimita cuando es afectada por una inundación de periodo de retorno de 100 años, de 500 años. Realmente, ¿eso qué significa? Nos está, en algunos casos, dando una condición, una manera de entender el riesgo basada en la matemática, que es otra manera de entender el riesgo. Antes hablábamos que hay muchas disciplinas que afortunadamente se han incorporado al análisis de riesgo, ¿no? Pero nos está dando también una cuartada para seguir haciendo las cosas indebidamente en el territorio. Con aquello de que, bueno, es que esto ocurre una vez cada 500 años, ¿no? Si hacemos una lectura somera de lo que es un periodo de retorno, ¿no? 500 años, entonces no me tengo que preocupar, ¿no? En fin, ya los que vengan detrás se preocuparán, ¿no? No, eso no nos es culpa de hacer las cosas bien, ¿no? Y, por tanto, si somos agentes transformadores del territorio, tenemos que pensar siempre en que esa transformación sea, en estos momentos, lo más sostenible posible, lo más adaptada a los efectos del cambio climático, en definitiva, lo que llamaríamos un desarrollo acorde con el medio, con los rasgos del medio donde se produce. Esa es para mí la mejor definición del desarrollo sostenible, ¿no? Aquel desarrollo que está bien ajustado al medio donde se produce, al funcionamiento, al comportamiento del medio natural donde se produce. Ese es un desarrollo territorial sostenible. Bueno, y este va a ser nuestro marco de actuación, ¿no? Con un cambio climático que lo vamos a tener siempre ahí de referencia, con el que tendremos que trabajar, con proyecciones, con modelización cada vez más precisa, con el objetivo de ordenar racionalmente los territorios, evitar disminuir el riesgo a partir de la ordenación del territorio. A veces no va a ser posible. Hay mucho, como os decía, mal hecho, mal ocupado ya en ciudades, en poblaciones, que ya desde décadas pasadas se han ocupado mal. Ahí no cabe más solución, o bien que la obra de infraestructura, lo que llamaríamos la obra estructural, un encauzamiento, un desvío de un río, de un barranco, o bien la educación, esto es una pieza fundamental, la educación para el riesgo, o bien también la buena gestión de la emergencia, tener mecanismos para actuar rápidamente en caso de que se produzca un evento extremo, porque, ya os digo, la ordenación del territorio nos ayuda desde la actualidad hacia el futuro, pero todavía las legislaciones son, por así decirlo, timoratas para poder actuar hacia el pasado, que sería, por así decirlo, lo éticamente responsable. Si un espacio está ocupado de forma indebida y es un espacio con alto riesgo de inundación, lo que habría que hacer es sacar a la gente que vive allí, sacar esa edificación y eliminar ese riesgo de raíz, pero como sabéis, todo lo que atañe a la propiedad del suelo, a los derechos de los propietarios, pesa mucho en algunos países y en algunas legislaciones y, por tanto, es un aspecto que, de momento, tiene poco margen de solución. Pensar, por ejemplo, que en Europa, que, como sabéis, la Unión Europea promulga lo que llamamos aquí directivas, que son como la gran ley que afecta a todos los países. Europa no se ha atrevido, por ejemplo, a sacar una directiva de ordenación del territorio, del suelo, porque sabe que las concepciones que hay de la propiedad del suelo en los diferentes países europeos son muy diversas y, por tanto, que eso podría conllevar, por así decirlo, un perjuicio legal incluso con recursos, etc., en las normativas de cada país por encima de lo que dijera la normativa europea. Bueno, os digo esto para que veáis que estamos trabajando con un material muy sensible. El análisis de riesgo es un, digamos, estudio arriesgado. Es un estudio que nos obliga a tener un buen conocimiento del medio, de la sociedad que vive allí, de las pautas de ocupación que ha habido y, a partir de ahí, intentar, por un lado, destacar aquellos espacios que tienen una alta vulnerabilidad, portando un elevado riesgo y proponer medidas de solución. Y a todo esto, como sabéis, se ha venido a unir otro de los objetivos que tenemos que perseguir, yo diría, en el próximo siglo, aunque los ODS, como sabéis, tienen un marco de actuación hasta el 2030. Y estos objetivos, muchos de ellos, como veis ahí en la transparencia, tienen un componente territorial claro. Es decir, los elementos del territorio hay que trabajarlos bajo principios de sostenibilidad. Y, bueno, esto nos obliga a todo. Es un poco, volvemos a esa idea del componente ético en el análisis de riesgo. Mirar, en mi opinión, en esa relación entre el riesgo y las buenas acciones que debemos hacer en el territorio para evitarlo, tenemos una serie de retos en los próximos años y décadas. Primero, como os decía, la sostenibilidad bien entendida tiene que ser el principio rector de todas las actuaciones. Se acabó de considerar el territorio como el espacio donde todo es posible. El territorio tiene sus limitaciones desde el punto de vista natural y desde el punto de vista social. Por tanto, hay que respetar esos límites. Hay que empezar a incorporar tanto el cambio climático como su vertiente extrema. Riesgos naturales en un sentido amplio, riesgos climáticos en un sentido más vinculado con el proceso de calentamiento en la planificación del territorio. Decir esto empezando prácticamente la tercera década del siglo XXI podría parecer un poco chocante como pensar es que esto no se hace, pero realmente no se está haciendo. En muchos países no se hace. Son contados los países que llevan años trabajando en la incorporación del riesgo o del calentamiento climático o de los efectos del cambio climático en la planificación del territorio. Contamos con herramientas cada vez más eficaces y precisas. Los sistemas de información geográfica, las llamadas infraestructuras verdes como herramienta de planificación que en muchos países del mundo están implementándose para por lo menos tener una base de datos real, cartográfica, de aquellos espacios que precisan una consideración especial a la hora de asignar usos del suelo. Hay que diseñar sistemas de indicadores sobre todo para hacer una evaluación continua de las actuaciones que hagamos en el territorio y luego hay que cumplir las jerarquías administrativas y legales. En cada país la jerarquía es distinta. A lo mejor el Estado central es el que reúne todas las competencias en otros hay competencias transferidas a las regiones a las unidades regionales en otras la escala local tiene competencias al menos la escala local tiene una competencia fundamental para análisis de riesgo que es la de planificación urbanística y por tanto es una competencia muy importante. Bueno, pues hay que cumplir y observar todas esas jerarquías. Lo que yo planifique en la escala más pequeña en la escala más inmediata en la escala local tiene que incorporar todos los preceptos que vayan diciendo las escalas superiores y hemos entrado también en un concepto en los últimos años muy interesante que es el de la economía circular bueno, pues hay que empezar a diseñar los territorios y diríamos también en una escala menor las viviendas dentro de los principios de la economía circular y bueno ahí tenéis algunas ideas que podemos hacer en las ciudades o en la planificación territorial en un sentido más amplio para la adaptación de viviendas a los procesos de cambio climático desde el punto de vista del elemento aire agua, suelo y de los espacios verdes los espacios naturales que precisan como digo un tratamiento especial por ejemplo en el caso de las aguas hasta ahora siempre pensábamos bueno en mi territorio me hace falta agua ¿qué puedo hacer para tener agua? y se pensaba en traerla de otras regiones hacer unas transferencias unas trasvases o en desalar agua del mar es una de las posibles soluciones en algunos países por ejemplo en tornos de islas no queda más remedio que acudir a esa tecnología pero allá donde podamos tenemos que pensar siempre primero en la solución que sea más sostenible y el primer principio de sostenibilidad en el agua es reutilizar las aguas que ya he usado hacerles tratamientos tenemos tecnología para poderlos hacer tenemos estaciones de depuración de aguas tenemos seguramente que mejorar el nivel de tratamiento en muchas zonas del mundo para poder reincorporar esas aguas para otros usos usos recreativos usos agrícolas bueno en definitiva es darle otro uso otro segundo o tercer uso a las aguas que habíamos ya utilizado y que pensábamos que eran aguas de desperdicio bueno pues hoy en día la tecnología nos permite incorporarlas de nuevo y mirar yo aquí claro hago una apuesta por mi disciplina por la geografía hay estudiantes de geografía como se ha comentado bueno la geografía se presenta como sabéis como una disciplina que trabaja los temas de cambio climático que apuesta por la sostenibilidad ambiental y que trabaja también con las cuestiones de información territorial digamos que son los tres pilares básicos de lo que llamaríamos la ciencia geográfica ahora en el siglo XXI una disciplina milenaria que encuentra antecedentes en época griega pero que se ha ido modernizando adaptando a los tiempos especialmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad mirar por ir al grano de la consideración del riesgo y de la parte natural en la planificación urbanística antes se comentaba lo de la legislación en Chile hasta el 2010 todo esto no se ha incorporado bueno mirar lo que pasaba en cualquier país europeo pero yo me refiero más al caso español que conozco mejor antes de la aprobación de la estrategia territorial europea en el año 1999 cuando un ayuntamiento quería planificar los usos del suelo es decir hacer un plan urbanístico en cada región o país se le llama de una manera lo que llamamos el plan urbanístico por entendernos antes del 99 primero se delimitaba lo que ya estaba construido y fijaros el segundo paso era empezar a pintar lo que yo quería construir es decir todo el espacio posible que yo podía tener para construir el resto lo que quedaba era la zona no urbanizable digamos la zona que no me servía para construir y que bueno pues podía estar ahí como un resto de protección desde la estrategia territorial europea y esto se ha ido incorporando a las normativas del suelo de cada país europeo ha cambiado el proceso el paso uno sigue siendo siempre el mismo por supuesto lo que hay construido es la persistencia que ya tengo en segundo lugar tengo que delimitar la llamada infraestructura verde todo el espacio que yo no voy a poder urbanizar y lo que me quede lo que yo considere que necesito lo podré pintar como suelo urbanizable este cambio entre el antes y el después es muy importante fijaros que es un cambio en la concepción del suelo el suelo anteriormente era el espacio donde yo podía hacer cualquier cosa no me preocupaba el tema del riesgo de si tenía agua o no a partir del 99 tengo que empezar a cambiar mi mentalidad esto está costando mucho hacerlo entender en la escala local en la escala municipal porque normalmente los municipios se han venido financiando en parte de su presupuesto con aquellas licencias de construcción de las nuevas construcciones que permitían por tanto limitar esa construcción porque puede que tenga una rambla o un río o un cauce seco que yo considero que por allí o consideraba que no podía pasar agua ahora lo tengo que delimitar como espacio no urbanizable porque entra dentro de la infraestructura verde por tanto ya no lo puedo construir ese cambio es importante pero como digo estamos siempre hablando de cambios muy contemporáneos ojalá esto hubiera sido desde comienzo del siglo XX sobre todo desde 1950 pero bueno pues se ha ido incorporando en las últimas décadas y el principio rector tiene que ser la sostenibilidad fijaros en Europa desde esa estrategia empezamos a tener ya una conciencia aunque ya digo los países del norte de Europa van más avanzados que los países mediterráneos como España nos cuesta más incorporar todos estos principios de sostenibilidad en nuestra manera de planificar bueno estamos en el contexto como os decía del cambio climático es una oportunidad para hacer las cosas bien fijaros ahí cómo cambia la mentalidad de la ciudad de lo que yo he considerado importante primero el coche privado luego el transporte público y lo que venga ahora la pirámide la tenemos que invertir lo primero es el peatón digamos el ciudadano de a pie y lo que menos debemos o deberíamos contar es con la acción de lo privado del coche privado de buscar siempre espacio para avenidas amplias para los vehículos no eso tiene que empezar a cambiar y estamos en un momento decisivo el cambio climático es otro elemento de riesgo como os decía el riesgo se compone como sabéis de tres elementos integrantes el peligro natural la vulnerabilidad social el grupo social que puede ser afectado y el área territorial la exposición a ese peligro bueno el peligro por la parte natural ahora encuentra ese nuevo escenario que decíamos antes que es el proceso de calentamiento una atmósfera cálida es una atmósfera que mueve las masas de aire de forma más rápida más enérgica por tanto los cambios de tiempo son más bruscos para que la atmósfera intente alcanzar su equilibrio térmico tiene que mover las masas de aire mucho más rápido por eso se producen fenómenos extremos de forma más frecuente porque cuando se mueven las masas de aire más rápido desplazan más energía y los procesos atmosféricos de lluvias de temperatura son mucho más enérgicos de nosotros depende lo que queramos para esta tierra en los próximos 80 años de nosotros depende de la voluntad de nuestros mandatarios por supuesto porque la gran decisión es el cambio energético el cambio de en definitiva del modelo económico tal como lo hemos concebido hasta ahora y apostar por otra manera de hacer las cosas ¿no? en definitiva es este proceso holoceno ¿no? de un clima terrestre después de la última glaciación que tiende a ser más cálido pero que se ha acelerado en ese proceso en el último siglo y medio debido a la concentración de gases procedentes como sabéis de la quema de combustibles fósiles ¿no? de nosotros depende que cambiemos esa esa fuente principal de energía basada en la quema de combustibles fósiles apostemos por otro modelo energético para ir reduciendo la carga de gases de efecto invernadero en la atmósfera ¿no? porque la realidad es la que tenéis ahí seguimos batiendo año sí año también la concentración de gases de efecto invernadero ¿no? el CO2 es el más conocido ¿no? este año 2021 hemos vuelto a batir el la concentración del año anterior ¿no? y el último informe el sexto informe es el gráfico que tenéis en la parte inferior viene a confirmar lo que es la clave del cambio climático que es el cambio en el balance energético del planeta ¿eh? este gráfico de la parte superior ¿no? el que tenéis en la parte superior venía del quinto informe y ya nos había avisado de que la acción antrópica es la que está alterando el balance energético pero el sexto nos lo ha confirmado ¿eh? y además ha incrementado el porcentaje de modificación que está llevando a cabo la mano del hombre del ser humano en la en el balance energético ¿no? hablamos ya de que al menos un vatio por metro cuadrado de esas cuentas que hacemos en climatología están descompensadas ¿eh? y estamos hablando de un vatio por metro cuadrado en todos los miles de kilómetros cuadrados que tiene nuestro planeta Tierra ¿eh? la parte oceánica y la parte terrestre y aquí está la clave mirar a pesar de protocolos de acuerdos de París de Kiotos etcétera años y año también seguimos emitiendo cada vez más seguimos consumiendo más combustibles fósiles petróleo carbón y gas natural y por tanto las emisiones van a la alza ¿eh? no hay otra explicación ¿por qué el clima sigue calentándose y tal? porque es que seguimos con nuestro modelo insostenible de suministrarnos de energía en gran parte del mundo a partir de combustibles fósiles a partir de aquí ya voy en el tramo final de la exposición empezamos a tener los efectos regionales del calentamiento mirar aquí en la zona donde yo vivo estamos hablando de una mediterranización del cambio climático ¿no? ¿por qué? porque hay una pieza clave que es la que está alterando todos los procesos que es el calentamiento del agua del mar ¿no? el mar mediterráneo es uno de los mares del planeta que más se ha calentado en los últimos 30 años y eso está distorsionando los fenómenos de inestabilidad la formación de nubes muy compactas con mucha energía que llueve torrencialmente hace unas horas hemos tenido el último ejemplo aquí en España o está distorsionando también las temperaturas ¿no? porque un colchón de aguas cálidas es un colchón que genera disconfort en las temperaturas ¿no? y por daros el dato en algunas zonas del litoral mediterráneo Valencia Barcelona la propia ciudad donde yo vivo Alicante las llamadas noches tropicales es decir noches donde el termómetro no baja de 20 grados se ha multiplicado por 4 desde los años 80 es decir hemos pasado de tener 15 20 noches tropicales entonces ahora no bajamos de las 80 noches tropicales todos los años ¿no? y bueno es un efecto como os digo del calentamiento del mar mediterráneo y mirar estamos en un momento muy singular estamos yo a mis alumnos también de geografía les digo estáis viviendo un momento histórico ¿no? estamos creando los territorios del cambio global ¿no? afectados por ese proceso de calentamiento en territorios que normalmente han sido dinámicos y donde se ha cambiado la fisonomía de un espacio geográfico en apenas 20-30 años como tenéis ahí donde hemos generado espacios de riesgo hemos ocupado espacios indebidamente con riesgo de inundación hemos ocupado primeras líneas de costa con efectos posibles de temporales marítimos como veis ahí y luego estamos siempre a partir de ahora bajo ese telón de fondo que es el proceso de calentamiento y los efectos que se irán manifestando en forma de extremos en forma de subida del nivel del mar en algunas regiones bueno pues con todo esto es con lo que tenemos que empezar a jugar y para ir terminando mirar yo creo que desde las ciencias del territorio ambientales yo hablo de la geografía porque es mi disciplina pero en general las ciencias que se vinculan al territorio al medio ambiente podemos incorporar la práctica del análisis de riesgo a partir de elaborar buenas cartografías empezar a adaptar los planes territoriales con los efectos o los modelos de cambio climático ya empezamos a tener escalas de trabajo que nos permiten incorporar las proyecciones climáticas al menos a una escala provincial a una escala de por así decirlo de comarca todavía en las escalas locales la precisión no es muy grande pero seguramente en los próximos años todo esto va a ir mejorando a un ritmo muy acelerado tenemos que incorporar las herramientas de infraestructura verde delimitar precisamente lo que es la infraestructura verde de un territorio y luego hacer más resilientes los territorios aquí en mi territorio en mi provincia tuvimos una gran inundación porque cruza un río en la parte sur de la provincia el río Segura se desbordó en el año 2019 generó un episodio muy desastroso de pérdidas económicas y de vidas humanas y desde entonces se ha puesto en marcha un programa de adaptación al cambio climático que incluye no solo la parte hidrológica de hacer actuaciones en el río que se desbordó sino cambios también en la economía adaptar la agricultura y el turismo a los efectos del cambio climático cambios culturales cambios educativos empezar a explicar el riesgo en las escuelas de la zona afectada que curiosamente o bueno o sin tan curiosamente no se hacía por tanto empezar a educar a la población para que empiece a vivir estos escenarios de riesgo por último para terminar había preparado algunas imágenes más pero me voy a ir al final porque quería explicaros un poco en lo que estamos trabajando últimamente que es en lo que llamamos los paisajes de riesgo normalmente el análisis de riesgo se ha materializado siempre en un informe y en un mapa el mapa de riesgo esto es muy importante y es lo que legalmente nos piden las normativas la ley del suelo española por ejemplo nos dice en su artículo 13 que hay que incorporar mapas de riesgos naturales en aquellos espacios que se vayan a ordenar urbanísticamente el mapa es una pieza fundamental pero la sociedad le cuesta interpretar esos mapas incluso al técnico municipal y puede haber una manera digamos interesante bonita de hacérselo ver que es a través de la figura del paisaje el paisaje como imagen de la transformación de un territorio imagen visual de la transformación de un territorio que a veces encierra un grado de riesgo y hablamos en ese caso de paisajes de riesgo son esos elementos geográficos significativos que definen que modelan un espacio geográfico ahí lo tenéis un poquito más 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 desbrozado lo que sería el estudio de la acción humana sobre el medio transformando los territorios se convierte en los elementos del análisis de riesgo en la peligrosidad en la vulnerabilidad y la exposición y tenemos dos productos por así decirlo que salen de ese análisis el mapa ahí tenéis un ejemplo de un mapa de inundación de una zona concreta pero tenemos también la imagen visual el paisaje de riesgo imagen fotográfica puede ser imagen aérea puede ser imagen de satélite puede ser imagen con drones es decir ahora tenemos una capacidad de unas herramientas que nos facilitan mucho el captar las imágenes de un entorno de riesgo fijaros que significativo esas viviendas que están pegadas a un cauce a la desembocadura de un río evidentemente cuando hay un episodio de crecida todo ese ámbito queda desbordado queda inundado por tanto estamos claramente ante un paisaje de riesgo y ahí tenéis otros casos cuando vemos un encauzamiento de un río es porque ese río se comporta de forma peligrosa y genera áreas de riesgo cuando vemos ámbitos que están sin cultivar en zonas agrícolas ricas de tierra que puede ser cultivada estamos ante un espacio de riesgo de sequía no disponemos del agua suficiente por las razones que sea para poder cultivar a veces tenemos que tapar los cultivos porque caen granizos tormentas con granizo y dañan estamos ante un paisaje agrícola de riesgo ocupamos primeras líneas de costa prácticamente hasta la propia rompiente del mar cuando vienen temporales marítimos fijaros lo que pasa las casas se destruyen porque el oleaje puede con la fuerza de un ladrillo de un muro o para el caso tecnológico esas viviendas tan próximas a una central nuclear bueno pues ahí están en un entorno de riesgo es lo que podríamos llamar un paisaje de riesgo tecnológico y para terminar lo que nos queda en función de los efectos del calentamiento que nos van a incrementar los riesgos como veíamos al principio las sociedades de riesgo ya van a tener más riesgo en las próximas décadas si todo sigue como hasta ahora y todo apunta que va a seguir como hasta ahora tenemos que empezar a hacer ajustes en nuestra manera de ocupar el territorio en nuestras actividades económicas en nuestro modelo energético en nuestro modelo de gestión de las emergencias va a tener que ir adaptándose a los cambios vinculados al calentamiento en definitiva estamos ante ante un momento yo diría histórico que necesitamos trabajarlo ya no podemos esconder la cabeza ante el proceso de calentamiento y los eventos extremos tenemos que empezar a actuar porque se pierden vidas humanas y además de la pérdida económica lo que no podemos consentir es la pérdida de la vida humana bueno pues estas eran algunas de las ideas de las líneas que yo os quería comentar en esta clase queda a vuestra disposición no sé si tendremos tiempo o no pero tenéis mi correo electrónico el profesor Alejandro Lara tiene mi correo electrónico si queréis cualquier consulta posterior y me podéis mandar un correo electrónico yo estoy aquí trabajando en la Universidad de Alicante en el departamento de geografía y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis muchas gracias Jorge muchísimas gracias a ti por esta presentación tan clara y también tan motivadora para nuestros estudiantes tocar este tema que estamos discutiendo empezando con la generación 2021 la asignatura de amenazas socios naturales y que nuestros estudiantes de segundo año están en este momento en el aula física con resiliencia comunitaria están también ya abordando e incorporando en su proceso de aprendizaje una de las cosas que me pareció fantástica y motivadora que tú mencionaste era que somos agentes transformadores del territorio y eso conlleva un nivel de responsabilidad enorme porque vamos a ser parte o vamos a contribuir a procesos de toma de decisión en ese sentido me tomo la palabra al principio para hacerte una consulta yo y también indico que el micrófono está abierto como también nuestro canal de YouTube para que nuestros amigos que nos siguen por el canal puedan hacer sus consultas por ahí y también aquí lo puedan hacer pidiendo la palabra ¿cómo visualizas tú desde tu perspectiva en España y en la Unión Europea cuál ha sido el aprendizaje que la pandemia nos está dejando especialmente en los tomadores de decisiones porque aquí estamos en una sala donde todos pensamos muy parecido con respecto al cambio climático y tenemos una visión muy similar de la problemática y de riesgo pero lamentablemente no somos tomadores de decisiones estamos en otra órbita de ese proceso desde tu perspectiva los efectos de la pandemia son una ventana para los próximos eventos extremos tú mismo lo señalaste que vamos a estar viviendo ¿tú crees que los tomadores de decisiones se están haciendo más conscientes de lo importante que es ser transformadores de este territorio y como tú bien decías de la construcción de estos nuevos territorios de cambio global? Yo creo que sí afortunadamente bueno llevábamos unos años unos años antes de la pandemia donde ya la cuestión del cambio climático empezaba a ser un tema principal en las agendas políticas ¿no? la pandemia digamos supuso un brusco parón ¿no? porque había que digamos afrontarlo lo inmediato como decíamos antes ¿no? la solución sanitaria el problema sanitario y demás ¿no? pero por ejemplo en el marco de la Unión Europea ahora se han habilitado un paquete de fondos económicos importantes para los países y esos fondos económicos tienen que ir destinados al cambio del modelo energético y a la adaptación al cambio climático ¿no? bueno yo creo que es una buena manera porque la adaptación al cambio climático en definitiva es el cambio del modelo económico el cambio del modelo de ordenación territorial y por ahí tienen que ir las cosas ¿no? luego por ejemplo en España hace unos meses un par de meses se aprobó definitivamente una ley de cambio climático y transición energética bueno digamos que vamos afrontando la buena dirección ¿no? es verdad que nos cuesta mucho yo siempre digo que aquí hemos empezado un poco tarde deberíamos haber empezado mucho antes pero bueno son las circunstancias y las coyunturas que hay para mí el cambio climático es el gran eje de políticas públicas y privadas de este siglo XXI es decir todo lo que sean procesos de mitigación y adaptación tienen que primar sobre otras acciones que también sociales y tal son muy importantes pero en el fondo vamos a remitir siempre a lo mismo ¿no? si hay problemas sigue muriendo gente por efecto tal estamos hablando del telón de fondo que yo os decía que va a ser el gran eje de políticas de este siglo perfecto muchas gracias Jorge por compartir eso uno siempre dice tenemos nueva ley donde ello va a haber empezado antes claro el cambio climático hay que entender que tenemos que convivir con él y que lo vamos a tener siempre por lo tanto la adaptación se transforma como en nuestro gran concepto con el cual debemos convivir y efectivamente la incertidumbre en este caso puntual porque no vamos a poder controlar todos los procesos a nuestra audiencia alguien quiere hacer algún comentario alguna consulta al curso que está en la sala con la profesora Jenny desde Magal Segundo el que aparece en pantalla ¿alguien tiene alguna consulta también? profesores micrófono abierto de todas maneras si no surgen ahora cuestiones o surgen después ya digo el correo electrónico lo tenéis a vuestra disposición y cualquier cuestión o a través de Alejandro o de Daniela podéis mandármelo perfecto pero si tenemos consulta Jorge muy bien Constanza Jorgiere no está pidiendo la palabra Constanza bienvenida hola muy buenas buenas tardes ya acá en Chile muy bien bueno primero que nada agradezco mucho la invitación agradezco mucho a usted Jorge por la charla yo vengo del área de la geología entonces para mí todo este tema del cambio climático con los peligros me gusta mucho esta temática y creo que usted lo pudo englobar digamos calzar como justo ese vínculo que me faltaba le quería hacer la consulta porque claro precisamente como decía don Alejandro este tema de que nosotros no pertenecemos como la órbita de los tomadores de decisiones precisamente entonces como qué mensaje o qué recomendación tendría usted para nosotros que venimos del área de la disciplina más bien física de cómo irnos adentrando un poco más en lo que podría llegar a ser muy tangencialmente quizá de la gobernanza con respecto a estos temas de la planificación territorial porque como le menciono desde mi área yo siento que las personas es muy difícil como comenzar ese vínculo con las comunidades para poder traer la conciencia de lo que está sucediendo actualmente y muchas veces por ejemplo si yo estudié hace peligros glaciares o ver el estado de derretimiento para la gente digamos común y corriente lo ven como muy lejano por lo mismo la sequía así que mi región ciudad llueve mucho yo no lo voy a ver como un peligro a futuro o inminente sí es verdad lo que yo digo es que tanto algunos riesgos como por ejemplo la sequía o el propio cambio climático son procesos de lenta aparición es lo que yo llamo un riesgo silencioso pero constante están ahí latentes y van apareciendo pero no son algo inmediato y esto cuesta hacerlo entender es verdad para mí hay una clave fundamental que es la incorporación de estas temáticas en la educación poco a poco esto hay que incorporarlo en los sistemas educativos en universitarios y sobre todo en los previos a la universidad por ejemplo aquí en España ahora se ha modificado la ley de educación y se va a incorporar un módulo no una asignatura pero sí algunos temas dentro de asignaturas vinculadas con el medio natural medio físico la geología y demás y bueno pues eso va a ser fundamental para ir creando conciencia ¿no? y luego bueno pues tendremos que desde también desde la ciencia desde las universidades tendremos que bajar yo creo que más a la arena a explicar a la gente las cosas ¿no? yo lo que me he dado cuenta he estado participando en este plan que os decía antes de la vega baja del segura ¿no? que se inundó hace unos años y se ha puesto en marcha un plan lo que me doy cuenta como tú decías es que la gente es muy desconocedora de lo que pasa ¿no? o de lo que puede pasar pero cuando se lo explicas entonces ya se empiezan a preocupar ¿no? y bueno y para esto puede haber solución hay algún tipo de plan hay tal bueno pues en ese sentido tendremos que hacer una labor didáctica mucho mayor ¿no? por eso os explicaba lo último de los paisajes porque es un poco lo que nos hemos dado cuenta ¿no? la gente ve un mapa de riesgo y ve colores pero no sabe sin embargo si tú lo acompañas de una imagen entonces ya ¡ay sí! es verdad que esas casas están mal situadas y tal ¿no? ahí ya lo ve acciones de ese tipo yo creo que van a ser necesarias ¿no? y sobre todo también en las administraciones sobre todo locales ¿no? que es donde está el poder de decisión urbanístico y demás yo creo que tienen que hacerse conscientes aquí en España se está diciendo que se quiere aprobar una ley de responsabilidad social es decir si un técnico o un político da permiso para construir en zona indebida haya él porque va a tener seguramente un juicio una responsabilidad si ocurre bueno a veces habrá que ir por esa vía expeditiva si es que no se quiere atender por otras vías más racionales ¿no? más educativas y demás pero habrá que hacerlo porque ya digo estamos jugando con vidas humanas gracias Jorge tenemos contraso también a ti por tu consulta tenemos algunas interacciones en la plataforma yo Alejandro en cinco minutitos así os tendría que dejar porque a las seis y media tengo una conexión con mi universidad pero bueno que si queda alguna pendiente lo resolvemos con correos exacto quería simplemente indicar las felicitaciones por la exposición Jorge dice nuestro decano en el chat muchas gracias por la clase los estudiantes gracias para dar excelente actividad y nos quedamos con ese concepto de paisajes de riesgo que creo que es muy significativo para finalizar la jornada de hoy el magister que es parte de la facultad de arquitectura urbanismo y geografía disciplinarmente está enclado en el departamento de arquitectura así que le pido a la profesora Claudia que por favor pueda darnos sus palabras y cerrar así formalmente lo que ha sido la clase magistral del día de hoy y a todos nuestros amigos que nos han seguido muchas gracias por compartir este espacio Claudia si Alejandro muchas gracias bueno en nombre del departamento de arquitectura saludarlos a todos a las autoridades aquí presente UDEC de posgrado a nuestro invitado especial que ya se nos va a agradecer su notable presentación a todo el equipo docente del magar y a su director y muy particularmente a los estudiantes que están formando parte del programa ya a estas alturas de la familia magar agradecerles este espacio para cerrar una clase que ha sido magistral y con ello también lo que ha sido la inauguración de este segundo semestre 2021 y la celebración del inicio de lo que será la tercera versión del magar cierto bueno después de escuchar esta elocuente presentación del catedrático Jorge Orcina no cabe ninguna duda acerca del compromiso urgente que tenemos de activar acciones de adaptación que nos permitan enfrentar las gigantes consecuencias del cambio climático para que estas no sean tan graves en sus impactos sobre los territorios las comunidades sus actividades sobre el planeta y en ello entender a sí mismo como cosa fundamental como ya se dijo la necesidad urgente que tenemos de educar en todos los niveles a los ciudadanos en todo lo que implica lo referido al cambio climático y sus riesgos asociados y advertir ahí nuevamente la enorme responsabilidad que le recae a la academia en su rol de educar desarrollar investigación profundizar y preparar profesionales capacitados para dar respuesta a estas necesidades que son apremiantes como se dijo activar políticas públicas en fin se han dicho muchas cosas que nos exigen reaccionar ahora y que nos dejan muchos desafíos y en este sentido se celebra la pertinencia de programas como el MAGAR que nos tiene muy contentos en la Universidad de Concepción y como departamento de arquitectura al abrir puertas al conocimiento en la enseñanza de posgrado y en investigación aportar en fortalecer la formación profesional en reducción del riesgo de desastre integrando en este caso conceptos de arquitectura resiliencia y comunidad como ejes del proceso formativo en diseño y construcción de territorio más seguro y más sustentable felicitar en ello a su director el doctor Alejandro Lara y a un comprometido equipo de docentes que lleva adelante este programa desde agosto 2019 debiendo sortear una serie de desafíos y que nos tienen hoy dando la bienvenida a una primera generación de titulados seis nuevos graduados MAGAR UDEC las siglas son más fáciles ¿cierto? y dando la bienvenida también a unas tercera generación de estudiantes que partieron ya el 30 de agosto con su primera clase como generación de estudiantes MAGAR 2021 y que se preparan para ser aquellos profesionales como decía nuestro invitado magistral que estarán mejor preparados para ayudar a la sociedad a hacer las cosas bien con una visión global del territorio para promover este tipo de desarrollo territorial más sostenible lo más sostenible posible para mejorar la educación frente al riesgo y la gestión de la emergencia disminuir vulnerabilidades y potenciar un afrontamiento resiliente frente al riesgo del desastre a este grupo diverso 2021 que reúne profesionales de ONEMI de gestión del riesgo gestores territoriales arquitectos geógrafos entre otros y también estudiantes licenciados de articulación de empleado de arquitectura todo lo cual promete un ámbito de enseñanza enriquecido que reúne muchas visiones diferentes haciendo posible una mejor preparación para desenvolverse en este nuevo contexto global y en un mundo cada vez más complejo e interconectado solo reiterar ahí mi agradecimiento de esta instancia de hoy tremenda clase magistral ha sido un espacio de mucho aprendizaje en materias no solo contingentes sino relevantes y urgentes de abordar felicitar nuevamente al equipo MAGAR por traernos a Jorge Orsina quien nos deja este mensaje de alerta que el MAGAR de seguro va a ser propio con este desafío desearles mucho éxito y motivación a los alumnos de MAGAR en este nuevo semestre académico muchas gracias muchas gracias a ti Claudia Jorge un abrazo a la distancia espero que podamos compartir en otro momento nuevamente agradecidos por tu fantástica y a toda nuestra comunidad que nos ha seguido también un abrazo y nos veremos en otra oportunidad que tengan